Música Superar montañas a lomo de mula, navegar por ríos durante horas y caminar entre las selvas son algunas de las acciones que hacen los voluntarios de la Cruz Roja para llevar salud y bienestar a las comunidades más apartadas de nuestro país. Haz tu donación en www.cruzrojacolombiana.org Este año, numeral, me pongo la banderita por los colombianos en condición de vulnerabilidad. ¡Gracias!